Saludos, amados hermanos, hermanas, amigos, amigas, bienvenidos una vez más a este tiempo devocional de la Biblia para todos. Día a día nuestro propósito está establecido en poder ser instrumentos del Señor y llevar el mensaje de la palabra a sus hogares, a sus oficinas, en donde quiera que usted se encuentre, usted pueda tener un mensaje de la palabra fresco, pero también principios para aplicarlos en nuestra vida. Si bien es cierto, cada escritor de la palabra de Dios ha establecido su anhelo en el cuanto a cómo debería entenderse lo que él quiere escribir o lo que él ha escrito para ese grupo de esas personas de ese tiempo. Sin embargo, la gracia de Dios en el Espíritu Santo ha llevado ese mensaje escrito para esas personas también a aplicarlo en nuestras propias vidas. Por tanto, bienvenidos ahora también a esta segunda parte del capítulo 4 del Libro de los Hechos. Hemos leído los versos del 1 al 22 y vamos a avanzar ahora del verso 23 en adelante. En manera de contexto, debemos decir que el apóstol Pedro y Juan se encuentran entre la crema y la nata del pueblo judío religioso de ese momento y eso para algunos quizás representaría un temor, pero para ellos representó realmente por el poder del Espíritu Santo y su llenura en la vida de estos hombres una gran oportunidad para dar testimonio y que las personas puedan alcanzar esa salvación que no la podemos encontrar en nosotros mismos. Por tanto, vamos a mirar qué es lo que está sucediendo. Los líderes religiosos han amenazado al apóstol Pedro y a Juan acerca de no hablar en el nombre de Jesús. Podrían compartir lo que quieran, pero el nombre de Jesús no debía ser discutido. Eso es importante también en estos tiempos, porque las religiones tratan de unirse las unas a las otras, pero cuando llega Jesús, hermanos, echa a perder la reunión, porque los principios son distintos totalmente. Él es el camino, esa es la vida y la verdad. Así que acompáñenme, por tanto, en estos versos a partir del verso 23 del capítulo 4 del libro de Hechos. Pedro y Juan quedaron en libertad y fueron a contarles a sus compañeros todo lo que habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos líderes. Cuando los creyentes escucharon esto, oraron todos juntos en voz alta a Dios y dijeron, Señor, tú creaste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en el mundo. Nuestro antepasado David, tu siervo, dijo por medio del Espíritu Santo, ¿por qué se enfurecieron las naciones? ¿Por qué la multitud hizo planes contra Dios? Los reyes de la tierra se preparan para la guerra. Los gobernantes se ponen en contra del Señor y en contra de su Mesías. De hecho, Herodes, Poncio Pilato, las naciones y la multitud de Israel se juntaron en contra de Jesús aquí en Jerusalén. Jesús es tu santo siervo, tu elegido para ser el Mesías. Al ponerse en contra de él, hicieron que tus planes se cumplieran. Todo esto sucedió por tu poder y porque así lo quisiste. Ahora, Señor, escucha sus amenazas y ayúdanos a nosotros que somos tus siervos a anunciar tu mensaje con valentía. Al mismo tiempo, extiende tu mano para sanar a los enfermos y realizar señales milagrosas por el poder de tu santo siervo Jesús. Cuando los creyentes terminaron de orar, el lugar donde estaban reunidos tembló. Fueron llenos todos del Espíritu Santo y siguieron anunciando valientemente el mensaje de Dios. Todos los creyentes pensaban de la misma manera y estaban todos de acuerdo. Ninguno de ellos decía que lo que tenía era solo suyo, sino que era de todos. Con gran poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y Dios bendecía mucho a todos los creyentes. En el grupo, no había ningún necesitado porque vendían sus tierras y sus casas, traían el dinero de la venta y se lo daban a los apóstoles. Después repartían a cada uno según sus necesidades. Un ejemplo de esto fue José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que quiere decir el que consuela a los demás. José era dueño de un terreno, lo vendió, trajo el dinero y se lo dio a los apóstoles. Mis amados hermanos, volvemos luego de este breve corte para extraer estos principios que tanto nos ayudan día a día. Realmente hay una gran bendición al poder leer la palabra y creemos en que ella viene de parte del Señor. En el pasaje nos encontramos con el contexto de la respuesta de aquellas personas que escucharon el mensaje de Pedro y de Juan. Este mensaje de Cristo, de su muerte, de su resurrección, todo esto dentro de una historia contextual del pueblo israelita, el pueblo que había sido llamado para ser luz y de cual vendría incluso la salvación según Jesucristo. Sin embargo, según los profetas, el corazón del pueblo era tan duro que no lograron entender. Y de hecho, hasta hoy es esta misma realidad en el corazón del ser humano. No solamente les pasa a la nación de Israel o a la nación tal o a la nación tal. Ese es un mal común. Ese es el mal del pecado. Es aquello que nos hace buscar otras maneras de poder salvarnos, otros caminos, otras soluciones. Pero como observamos en el pasaje, estos creyentes citan el Salmo 2. Una vez más es sorprendente, hermanos. ¿Por qué menciono esto? Y le pido que haga un poco de esfuerzo para comprender la idea detrás de lo que le menciono. Nosotros miramos la Biblia y nuestra manera de interpretar la Biblia es de una manera histórica, gramática, literal. Es decir, lo que buscamos es que realmente podamos comprender la primera intención del escritor. ¿Qué es lo que trata de decir ahora el apóstol Pedro a estas personas? ¿Qué es lo que le está diciendo? No está citando textos como para cuadrar, bonito esto. No, está siendo utilizado por el Espíritu Santo para complementar, o más bien dicho, dentro de la revelación del Señor progresiva, que fue dándose de Génesis hasta Apocalipsis. Esto es lo que se puede observar, cómo el Espíritu Santo utiliza a Pedro para este mensaje. Ahora, esto es importante porque las personas que están recibiendo el mensaje comprenden también e interpretan el Salmo 2, que se habla cuando David se refiere a las personas que están amotinándose, que están en contra de Dios. Hay un contexto también en el Salmo 2. Sin embargo, esta herramienta, esta interpretación de estos personajes del Nuevo Testamento, de los escritores, nos muestran realmente la manera en la que nosotros debemos también interpretar la palabra, de una manera correcta. Esto lleva al verdadero conocimiento de la palabra, es aquello que quiso decir el autor y lo están entendiendo estas personas. Ahora, mis amados hermanos, es importante mirar dentro de este texto, no solamente el cumplimiento de las profecías, sino también la llenura del Espíritu Santo para con todas aquellas personas. Es maravilloso que cuando ellos citan y muestran su arrepentimiento delante del Señor y lo buscan, el Señor responde, ¿no? Y el Espíritu Santo llena una vez más. ¿Y cuál es la evidencia? Con esto concluimos. ¿Cuál es la evidencia de una llenura del Espíritu Santo, hermanos? Con mucho respeto, no es hacer cualquier cosa que uno crea. La evidencia se muestra en la unidad de la iglesia, se muestra en aquellas cosas que tenemos en común, no aquellas que nos dividen. Pero lamentablemente, una vez más, vemos la necesidad de estar tan atados a la palabra, tan sumergidos en el Espíritu Santo, porque una vez más el hombre define su camino y comienzan a haber denominaciones, divisiones en nuestra propia iglesia. Pero si buscamos realmente del Espíritu Santo, miraremos lo que está más allá de nuestros propios intereses, sino el interés del reino de los cielos. Que el Señor le bendiga. Esto ha sido todo por hoy. Nos miraremos en la próxima oportunidad. El Espíritu Santo